hola qué tal por aquí cheneco señores trayéndote otro vídeo más muchísimas gracias a todas las personas que me saludaron ayer por lo de mi bebé le mando un abrazo desde aquí señores vamos a ver este vídeo que es muy espectacular lo que acaba de pasar según leo el título y es triunfo de restaurante central abre camino a nuevas propuestas gastronómicas en perú señores vamos a ver de qué se trata el vídeo recuerden dejar su like recuerden suscribirse compartan el vídeo y también vayan y síganme por favor en mi cuenta de facebook que voy a estar subiendo vídeos por ahí así que ya tú chávez el mejor restaurante de sudamérica 2023 y es es el restaurante peruano central se convirtió en el mejor del mundo esta histórica victoria abre una nueva etapa en la cocina peruana que de ahora en adelante marcará la pauta para los próximos cocineros nacionales quienes tendrán que estar a la altura de este reconocimiento así lo señala josé del castillo chef y propietario del restaurante y solina así que este es un triunfo que marca una pauta no que marca un inicio de creo yo de un nuevo camino que va a tomar la gastronomía ahora y estoy seguro que van a ver seguramente en los años que vienen muchas más sorpresas de restaurantes peruanos que van a seguir dando pie y cara para que la gastronomía siga adelante la gastronomía peruana la propuesta que ofrece el restaurante barranquino central no se concentra en la exposición del plato sino que ofrece a cada comensal una experiencia íntima con los ingredientes que lo componen muestra las técnicas aplicadas a la materia prima y presenta un plato que no encontrarás en un restaurante tradicional sino una propuesta única de autor y así tú puedes hacer ya como acá lo hemos hecho es un ya con lo hemos cortado hemos extraído el jugo y tenemos el sirope digamos el dulce de este ya con hemos sacado estos matices de yogur esta nueva etapa se diferencia de su predecesora impulsada por reconocidos chefs como gastón acurio que estaba más orientada a la cocina tradicional del perú y que revalorizaron nuestra comida a nivel internacional como lo fue el entrañable perú-nebrasca ustedes son de perú tienen derecho a comer rico o incluso la presentación realizada por netflix de la comida callejera en la capital central ofrece cuatro experiencias diferentes que incluyen el maridaje toda una puesta en escena que es explorada en el recientemente estrenado documental de netflix que refleja la vida del cocinero y dueño del local virgilio martínez y los retos que tuvo que asumir como artista de la cocina peruana señores desde el fondo de mi corazón felicidades para todos los peruanos esto es algo señores que marca un antes y un después lo que tiene que ver con la gastronomía peruana ya se sabe de por sí que antes de ganar esto la comida peruana prácticamente era número uno mundial porque incluso hasta en república dominicana ya hay miles de restaurantes peruanos y ojo con esto para que lo sepan son muy caros ir a un restaurante peruano en república dominicana es un lujo señores porque el que come un restaurante peruano quiere decir que tiene dinero en república dominicana así que ya miren por dónde va la cosa otra cuestión es que da la coincidencia que hoy me toca cocinarme a mí porque recuerden que mi esposa ya no está conmigo está en el hospital por el bebé y yo decidí hacer hoy un ají de gallina no lo voy a hacer como los peruanos pero ya más o menos llámese el sazón porque me lo enseñó mi esposa un traguito de café más peruano al nombre de ustedes de perú por este triunfo muy bueno el café señores y les cuento rápido los platos peruanos que a mí me encantan que yo me vuelvo loco con ellos bueno el ají de gallina es uno el lomo saltado el arroz con pollo el tacutaco con marisco ay 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 el tacutaco con marisco en perú es lo mejor que hay la champainita ese plato con un arrocito señores blanco miren es lo mejor que hay me gusta muchísimo el arroz con marisco la parigüela esas son cosas que yo no dejo de comerla en perú pero ni loco hay mucho más plato que yo como pero llegaríamos muy lejos con este vídeo hay muchas personas ya que están copiando el sazón peruano es algo señores increíble gente replicando ese sazón en el mundo y otra cosa interesante es que cuando tú te vas a perú flaco regresa a tu país gordísimo se los digo porque se los digo el que va a perú y vuelve flaco es porque no comió porque es que cuando tú pruebas algo te vuelves loco señores le voy a estar dejando varios vídeos por aquí para que ustedes vean cuando yo estaba en perú que visité varios lugares varios mercados y todo eso y comí muchísimo señores y subí de pesos rapidísimo y me da muchísimo gusto señores que esto esté sucediendo porque de verdad que perú es un país muy agradable su gente muy agradable yo apoyo mucho señores la cultura peruana y apoyo mucho la música peruana porque este canal empezó fue haciendo vídeos de música de reacciones de música y yo tengo ahí una lista donde hice más de 60 vídeos de la voz perú apoyando todos los talentos peruanos yo soy uno de los que lleva mucho eso de del apoyo a perú en la música en su comida en su cultura y créanme que yo no lo estoy haciendo buscando de que yo quiero tener miles y miles de visitas en mi canal a cualquiera le gustaría tener miles de visitas pero yo me siento agradecido porque yo viví en perú en el 2009 duré muchísimo me trataron súper bien me casé con una peruana tengo dos hijos peruanos que más ustedes quieren señor imagínense si no me siento súper peruano entonces nada mi gente bendiciones esto es una locura lo que acabamos de escuchar espero de verdad de todo corazón que haya muchas más cosas buenas de perú y positiva y que el mundo pueda conocer el arte la cultura y todas las cosas bonitas que tiene el país así que nada mi gente recuerden compartir el vídeo vayan síganme a facebook dejen su like no se le olvide y comenten cualquier cosa que estaré dejándole un corazoncito en su comentario haciéndole saber que yo leí todo esto es chenecou show i